Hay que arrancarnos con el muchacho alegre Márquenle mi pa, fierro, fierro, fierro Yo soy el muchacho alegre Que se amanece tomando Con su voz que ya de vino Y mi baraja jugando Y mi baraja jugando Si quieres saber quién soy Pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre El cielo favorecido El cielo favorecido Con una baraja nueva Lo quisiera ver jugar A ver si conmigo quieres Haz al modito de andar Haz al modito de caminar Eres como la sandía Tienes lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera Pídele a Dios que me muera